La noticia del momento. Buenas tardes, en la Rato Unitar estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora nuestro avance informativo. A ocho días de la muerte de Jonathan Quispe, familiares y amigos acudieron a la misa en memoria del estudiante mientras el teniente responsabilizado por su muerte declara ante una comisión de fiscales. Presupuesto universitario, la Universidad Pública del Alto, insiste en sus medidas de presión en busca de más dinero para sus actividades. Candidatura de SUPSO. La corte de la CIDH, un panel de expertos, señala a la inexperiencia de la ex ministra como juez y cuestiona su relación con el gobierno. Prestamistas asesinados, la policía continúa la investigación sobre la violenta muerte de la pareja en Sacaba. Microempresarios en emergencia, el sector se une a las demandas de la Confederación de Empresarios Privados contra la Ley de Empresas Sociales y otras medidas del gobierno. Descuento para el pago de impuestos. Este viernes vence el plazo para realizar el pago con el 10% menos. Otra medalla de plata para Bolivia. El equipo femenino de básquetbol se hizo de la presea en los Juegos Sudamericanos. Toda la información en instantes. Acompáñanos. La noticia del momento.